En un momento también das cuenta de cómo el peronismo no llegó a hacer su proceso de cambio de forma de acumulación y que en su momento hablaste con Néstor de que necesitaban 20 años de gestión para eso. En eso Diego hace un contrapunto de la forma de conducción, no solamente de los tiempos. ¿Quieren comentar un poco más sobre ese contrapunto? Yo breve, digamos. Creo que ahí la conversión pasa por dos planos. Un plano es de un nivel de coincidencia muy fuerte y estas semanas viajando juntos en las presentaciones creo que se fue haciendo muy obvio que es la idea de una Argentina hecha desde abajo. La historia de la Argentina como hecha desde abajo. El 17 de octubre, el cordobazo, el 2001, el movimiento de mujeres, el movimiento de derechos humanos. Creo que a nivel estratégico hay un acuerdo muy fuerte con Horacio de querer ver el país desde ahí, querer entender esa historicidad y además suponer que lo que viene en la Argentina viene por ese lado. Creo que es un acuerdo muy importante para pensar cómo se organiza el contrapunto. Y el contrapunto visto desde mí, pero insisto, entre un grupo de gente que del 2001 en adelante tuvo una cierta posición crítica con respecto a cómo se ha reorganizado el sistema político, tenía que ver primero con las cosas que ya dijo Horacio. Milán y bueno, cosas que me parece que fueron discusión también dentro del kirchnerismo. Aunque no fueron tantas las voces que hablaron claramente como en el momento también Horacio González, que dijeron claramente que no se aceptaba esa situación. Pero también hubo lo otro, hubo un abrazo de Bébora al fin y con Milán y situaciones muy complejas. Muy complejas. Pero yo creo que lo resumiría yo en otras dos cuestiones, que serían... Hubo otras menos públicas, pero más complejas todavía. Más complejas, por fin. Que son una manera de conducción política, que es lo que vos nombraste, ¿no? Esta idea de que la conducción política... Esto lo venimos discutiendo con Horacio seguidamente, ¿no? ¿Cuánto se abre al protagonismo del movimiento social? Para mí eso es un tema central. Si querés, se lo puede discutir para atrás. Pero me parece menos interesante discutirlo para atrás. Me parece mucho más interesante discutirlo para adelante. Porque me parece muy obvio que adelante una conducción política que quiera generar un modelo diferente, mi impresión es que va a tener que encontrar las maneras de abrir de una manera mucho más seria a los cuadros políticos hombres, mujeres y de la diversidad sexual que están protagonizando las luchas. Eso es una primera cuestión. Y la segunda cuestión es económica. ¿Qué se hace cuando para gobernar hay que tener un nivel de compromiso con un modo de acumulación que subordina a la Argentina y al mercado mundial a esta situación del monocultivo, de una cierta devastación de la naturaleza, de las riquezas naturales, el llamado neostractivismo? ¿Cómo se hace para aprovechar una coyuntura en que hace falta que la renta por la exportación de esa materia, digamos, que da tanta divisa pueda ser redistribuida, pero no negando el nivel de conflicto que eso genera en comunidades, que eso genera en todo el territorio, es una realidad regional, sino al contrario, abriendo una discusión sobre cómo se sale de eso. Es el otro gran frente de discusiones, que es cómo se hace para el mismo tiempo saber que hay un modo de acumulación que no se puede variar de un día para el otro, pero abrir la discusión estratégica sobre cómo se sale. Yo creo que esos son los dos puntos que organizan un poco la discusión desde donde yo lo tironeaba a Horacio, ¿no? Sí, yo me he dejado tironear. Porque me parece que es enriquecedor eso. Esa frase de Kirchner muestra la lucidez y al mismo tiempo la limitación. Se entendió que hacía falta mucho más que uno o dos periodos presidenciales, pero no pensó en forma de organización y de reproducción que fueran menos dependientes de las personas, y sobre todo de tan pocas personas. De modo que su muerte afectó el 50% de la fuerza, cosa que no debería haber ocurrido así, pero ocurrió así. Y son dilemas difíciles de resolver. Es cierto lo que dice Diego, que es más interesante que verlo para atrás, verlo para adelante, pero no necesariamente más fácil.